Todas estas personas que de verdad realmente son grandes, que trascienden, ¿no? Exactamente. Vamos con Omar Chaparro, quien tiene una transformación de su persona increíble. Está irreconocible, está irreconocible el buen Omar Chaparro. Y es que subió más de 14 kilos, pero no solamente, se dejó la barba, se dejó el cabello largo, se dejó el cabello sin tinte. O sea, lo estamos viendo absolutamente diferente. Y ustedes dirán, ¡Alexito! ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Pues seguramente por una película o un personaje. Pero fíjate que a la mamá no se lo había explicado. Ajá. Ok. A la mamá, ya ves que la mamá, ¿cómo la imita él? ¿Y dónde vive la mamá aquí en Chihuahua? En Chihuahua, sí. En Chihuahua, Chihuahua. Y entonces, la señora le mandó un audio de WhatsApp. Y miren, vamos a ver si nuestra madre nos mandara este audio, ¿ustedes qué le contestarían? Vamos a escucharlas. ¿Parece? Mi hijito, tú eres muy disciplinado. Siempre has sido. Y ahora que fui, sí me fijé que comes con mucha ansiedad. Por eso me preocupé y te dije que ya le fueras bajando a la comida. Por favor, trata, trata de comer menos. Porque si te agarra esa ansiedad, no vas a parar de comer. ¿Y a cuánto vas a subir, mi rey? Por favor, por favor. Ya ve bajándole a la comida. Poco a poco tú eres muy inteligente y muy disciplinado. Y sé que lo vas a lograr. Muy pronto vas a bajar. Nomás ya no comas tanto, por favor. ¿Qué le dirías? Yo le diría, sí, soy, ama. Muy inteligente, muy disciplinado. Pero déjame comer. Con mis garnachas, no te metas. ¿Te imaginas? Pero espérate que Omar se burló y entonces puso el audio de WhatsApp. Y en la pantalla estaba la partida a la mitad y estaba comiendo un gancito. Bueno, pero no amas a la mamá, no la amas. Yo la amé. Pues es la mamá mexicana. Y sobre todas las mamás. No, no, no coma tanto, miquito. No, no coma tanto. Bájale, bájale. No comas con tanta ansiedad. Nomás porque es la mamá. ¿Sí o no? Sí. Qué hermosura, qué belleza. O sea, mamás mexicanas nunca se acaben. Esto es increíble. Es un audio padrísimo. Pero además, la señora se le tuvo que explicar, pues, que era para un personaje. Que yo tengo una duda razonable. Sí. A ver, la está haciendo de vagabundo. Miren, les voy a poner una imagen de que está filmando la película. No, pues ya en la que pusiste parece vagabundo. No, está toda. Hay otra foto peor. Y entonces en esa foto. Pero a ver, yo tengo mi duda razonable de producir. Sí. ¿Qué no se supone? Los vagabundos no comen. Están flaquitos, ¿no? Pues sí, porque justamente no tienen dinero para comer. O sea, ¿por qué se puso un engorda? Esto no es un vagabundo. ¿Por qué se puso un engorda? Entonces es una persona dejada, ¿no? No, míralo. Ahí va de vagabundo junto con otro. Mira, los dos son vagabundos. Ahí está la foto. Y entonces es como, ¿por qué? O sea, se supone que si eres vagabundo, eres homeless. Parece hippie, más bien. Pues se supone que no comerías. Anda muy bien vestido para ser vagabundo. Pues ahí le pusieron. Yo con ese vagabundo no sé qué le puso. Y andaba en la Tres Hermanos. ¿Dónde andará? Anda como en la frontera. Sí, ¿verdad? Porque anda en la Tres Hermanos. Aquí no, aquí no está. Pero anda en una de las fronteras. Hubiéramos sabido, ¿no? Ajá, en una de las fronteras de México. No sé si es Tijuana. Tal vez Tijuana. Bueno, total que entonces ahí anda mi buen paisano, Omar Chaparro. Arriba Chihuahua, como de que no. Y entonces, pues, ese era el motivo por los 14 kilos. Pues qué profesional para embodegarse 14 kilos y después cómo los bajas, ¿no? Pues sí. Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué? Yo le admiro a ese hombre. Sí es muy disciplinado. Y al final de cuentas ha sido muy tenaz. Pese a todas las críticas de que si no es buen actor, que si no canta, que si aquello. Pero él es tan disciplinado que ha crecido en todas las ramas. O sea, es mejor conductor actualmente mi paisano. Es mejor actor actualmente. Es mejor cantante actualmente. Su canción a mí la de esa que se volvió viral en TikTok. La de qué tal si te enamoras y todo. Está mucho mejor. O sea, va creciendo. Es un tipo que se nota que toma sus clases, que le lucha a él. Entonces hay que reconocerle al paisano que lo está haciendo muy bien. Y pues ya está filmando su película. Ya después de filmarla tendrá que bajar. Sus 15 kilómetros. Igual y le gusta. Oscar Portillo nos saluda desde Montreal, Canadá. Somos originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, dice Oscar. Cómo no. Saludos hasta Montreal, Oscar. ¿Cuándo vienes acá al terruño? Paisano. ¿Qué onda, paisano? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Andamos por todo el mundo. Exacto. Sí, claro. Oye, volviendo a transformaciones, a cosas que nos sorprenden, que nos impactan.